Está fuerte el calor, ¿verdad? Vamos a ser muy rápidos, muy breves, porque lo comentaba hace un segundo el maestro de ceremonias. Esta va a ser de los últimos eventos en los que ustedes tengan pues este calor, este sol. Cuando entramos a la administración en el 2018, van a decirnos los padres de familia, oye, ¿sabes qué? Se hace el homenaje, 7, 8 de la mañana, los niños están desmayándose. Íbamos a los eventos, veíamos al de la banda de guerra que ya no podía soplar, la muchacha que estaba con el tambor ya no podía tocar, la de la escolta le decían derecha, encima a la izquierda, porque era muy entendible que las condiciones no se prestaban para que pudieran desarrollar las actividades. Y luego llegaba la tarde, la noche, y empezaba la temporada de lluvias. Es que va a ser la escuela con la mayor población estudiantil que va a ser beneficiada. El domo más grande lo tenemos en la federal. Ese es el domo más grande que hicimos, por el tamaño. Pero el domo que va a beneficiar a más alumnos, y va a beneficiar a más padres de familia y a más maestros, es el domo del COBAR. Y se lo merecen, chavos. Se lo merecen. Esto no solamente es un tema de llegar a una meta, es el tema de justicia para todos los colegios de bachilleros, y particularmente para el colegio de bachilleros Plantel Ticul. Hacerle por la construcción del domo en esta plaza cívica, que en su administración nos tomó en cuenta para poder beneficiarnos. Plantearse el objetivo y poder llegar a la meta ha valido la pena. Hemos hecho lo que nunca antes se había podido hacer, y hoy lo estamos logrando. Estamos cerca de alcanzar el 100% de las escuelas de Ticul, Jotorín y Pustunich. El mejor legado es Ticul. Haciendo este domo en un espacio, en un subsistema federal, para nosotros es una muestra de que no tenemos disminución absoluta de ningún tipo. Y no nos importa si es del ramo federal, si es del ramo estatal. Todos son alumnos, todos padecen la misma necesidad, todos son maestros que también resienten cuando no se tiene todo esto. Y maestro, qué bueno que usted comenta de que de los seis solo Ticul hacía falta, ya tacha Ticul. Ticul ya lo va a tener y en unos meses ya lo va a tener. Maestra Elma, gracias por la espera. Le agradezco muchísimo, y le agradezco muchísimo también la colaboración que siempre ha tenido el Cicul 19 con nosotros. Esto es una reciprocidad. Y representante del alumnado de esta materia de escuela Cicul 19, agradezco la gentileza de las autoridades educativas, y en especial al presidente, el licenciado Rafael Montalgo Mata, por tomar en cuenta a mi escuela y comenzar a cumplir aquellas palabras. Su próximo aniversario lo celebrarán en su domingo. Compromiso, que en estos tiempos es una necesidad debido a la inclemencia del sol. Nuevamente les externo mi agradecimiento. Vengan. Palabra, espalda, espalda. Ya empezamos. El domo del Cicul ya está en camino.